¿Qué es el fin de semana de la ciudad de Carlos Paz? La fisonomía y las características, el personal policial los ubica y hay una pequeña enfocación por parte de esta gente al resistirse al control y con las características portadas y las características portadas por parte de los testigos, habrían querido intentar sustraer algunos elementos que son trasladados a la dependencia policial a disposición del magistrado interviniendo. ¿Se le secuestraron todos esos elementos? Sí. Como hace también, horas 5 y 30, en un boliche conocido de acá en la localidad, hay un problema en el interior donde se le pone aviso al personal de adicional, el personal policial ingresa a tratar de calmar esta situación donde se produce un forceje y resulta lesionado al personal policial y la detención de los sujetos. A la raíz de esa detención de los sujetos, uno de los menores es trasladado al hospital municipal donde ha sido dada de alto allá y está en su casa. ¿Qué edad tiene este joven detenido? Diecinueve años. ¿Suena a ocurrir este tipo de hechos en los boliches? Realmente en los boliches sí. Problemas por causa del alcohol, son las distintas circunstancias que están pasando en estos lugares. Como hace también en 17 y 30 horas en la zona centro viejo, en calle Sarmiento, en la interacción de la calle Alejandro Magno y Los Sauces, se realiza un operativo C de Rojo por la persecución de un joven que se da la fuga a través de una moto. Se realiza una pequeña persecución, se logra darle al cáncer, reducirlo y trasladarlo a la dependencia policial a disposición del magistrado interviniente. Había recibido una denuncia, ¿no? De un intento de roba de una moto. Un intento de roba de una moto. Es así. ¿Fue secuestrada también una moto? Sí, sí, la detención y el secuestro de esa motocicleta.